Después de llevarmos el susto del sueca de que nos ha tocado el más complicado, nos han marcado primer, hemos sabido empatar, y creo que haguera ser un mes meniscut que dar 2-1 en la segunda parte a ver cuál ha mandado tronclet, y ahora el sueco en 2-1, pero ya te digo que el 1-1 está guardado y podemos hacerlo. La jugada de Miguel, la jugada de Vargas, el nuevo al pal, te digo que lo que haguera meniscut es ganar la liana hoy, después haría por el que pasaba, pero hemos tenido más ocasiones. Si fuera boxeo con tu dius, ha querido guayar.